Adveo es una empresa dedicada a la distribución de consumibles informáticos y productos de papelería. La pasada semana desde la dirección de esta empresa se anunciaba un ERE que afecta a 109 trabajadores en las plantas con la que cuenta en nuestro país. 58 de esos trabajadores son de Albacete. Los trabajadores se muestran indignados con esta decisión porque poco a poco han visto cómo la dirección desmantelaba la planta albaceteña. Es una medida innecesaria, primero porque hay trabajo y segundo porque es una empresa que puede ser viable. Este era uno de los departamentos que más carga de trabajo tenían. Era uno de los departamentos también que más trabajo desarrollaban con respecto también a Tres Cantos. Y poco a poco con el tiempo hemos ido viendo que todo el trabajo que teníamos se nos ha ido derivando a Tres Cantos. Es el tercer expediente de regulación de empleo que esta empresa lleva a cabo. La planta de Albacete contaba con cerca de 200 trabajadores allá por 2011. Las negociaciones del comité de empresa con la dirección están comenzando pero ya conocen las razones que se dan para plantear este ERE. Los motivos que alegan son económicos, de producción y entonces bueno, de momento poco sabemos. Nos han dado la memoria técnica y el informe y ahora hay que estudiarlo. Desde el sindicato Comisiones Obreras no se descarta que los intereses de la empresa sean los de externalizar la producción y llevarla fuera de España. Y han asegurado que irán a los juzgados. Yo desde aquí anuncio a la empresa que llegaremos al juzgado si es necesario porque entendemos que esto es una temeridad que además no solo va a dar al traste con los 58 puestos de Albacete, sino que seguramente si consentimos que esto ocurra, el final será más pronto que tarde que definitivamente a veo se marche de España. Las administraciones se están implicando e interesando en esta negociación para evitar el despido de 58 personas. Prueba de ello es la reunión que mantendrá el presidente de la Diputación Provincial con los trabajadores el próximo jueves, la que también mantendrá el delegado de la Junta o la que ya mantuvo el alcalde de Albacete con ellos ayer y tras la que pedirá un encuentro con la empresa. Las posibilidades que tiene el Ayuntamiento de Albacete para plantear alternativas son muy limitadas, pero dentro del contexto de facilitar su continuidad de la empresa en nuestra ciudad se va a hacer todo lo posible. El fin último es evitar que se engrosen las listas del paro en la capital sin un motivo aparente.